Muy buenas noches, Dios los bendiga a cada una de ustedes, les envío un fuerte abrazo a todas mis queridas colegas y compañeros del mundo entero, Dios los bendiga, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a todas aquellas que están ingresando en cualquier horario que te encuentres. Bueno, les envío un fuerte abrazo y como les había publicado este día vamos a patronar un jumper corto, ¿sí? Ahí les puse el modelito para que lo pueda ver, ¿sí? Vamos, esperecen un ratito, de pronto, para poder, este es el modelito que vamos a patronar el día de hoy, ¿sí? Está aquí en el celular, ese es el modelito que vamos a patronar, ¿sí? Es un jumper de dos piezas pero la parte de la blusita es cruzado. Obviamente quiero que se fijen bien en los hombros, no es que es el hombro caído sino que como le veo que está tan flojo que el escote en vez se está cayéndose por eso está acá abajo está la sisa pero realmente el modelo debería ir casi cerca del cuello, el escote en vez, ¿sí? Obviamente parece que le quedó muy grande, por eso es que ese jumper como que las luces están cayendo, ¿sí? Muy buenas noches, Dios los bendiga, dice hermoso modelo Norma Kumanda, un fuerte abrazo, Dios los bendiga a cada una de ustedes, María Córdoba dice buenas noches, a Mariela Espinosa, Elena Marixa Delgado dice buenas noches, Dios los bendiga desde Guayaquil, Ecuador, un fuerte abrazo. Bueno, hoy vamos a Malan, ¿cómo es? a pasar una noche trabajando, no toda la noche, bueno, una horita o media horita puede ser hasta el tiempo de que nos demoremos aquí en el patronaje, ¿sí? A ver, dice María Paz Ortiz, buenas noches, señor Orguita, Estrella Duarte, buenas noches, Yadira Silva Fonseca, bendiciones que Dios siempre esté contigo, muchísimas gracias. La Torre Idali, desde Colombia, bendiciones. Juana María, Juana María Liotine, desde Argentina, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, Andy Estrada, Dios los bendiga, Berito Morales, Herminio Cedeño. Bueno, como ya les había indicado anteriormente, vamos a patronar un modelito, ¿sí? Un modelito, un jumper y para esto vamos a patronar una tallita M para que ustedes vayan aprendiendo, ¿sí? Yo quiero que ustedes aprendan a patronar todo tipo de tallas, lo importante es que cuando vayas a poner la cuarta, tienes que poner la cuarta tuya o la cuarta de tu talla, el procedimiento siempre va a ser igual, ¿sí? Quiero que pongan mucha atención, el resto ustedes lo van aplicando a su talla, ¿sí? Vamos a empezar patronando, no me quiero demorar mucho por el asunto del tiempo, ¿sí? Muchos tal vez ya quieren descansar, tal vez en otro lado. En Argentina son las 12 de la noche. Dios mío, qué amor, qué amor a la moda, qué amor. Por si acaso, esta tablita de medidas la tengo en la página totalmente gratis, ustedes la pueden descargar, búsquen las tablitas, esta hojita para que ustedes tengan referencia, ¿sí? Para esto es muy diferente que el patronaje de un pantalón, ¿sí? Es muy diferente al que en un pantalón. Vamos a utilizar las mismas medidas, lo único que vamos, ustedes tienen que poner mucha atención, son en los largos del tiro, ¿sí? En los largos del tiro hay que aumentarle, porque recuerden que todo jumper es una sola pieza, como en uno, ¿sí? Entonces necesitamos que el tiro les quede bien flojito. Entonces, de la medida que está aquí, ustedes le van a sumar. Perdón, ya estoy con sueño hasta yo, ya estoy aquí durmiendo, imagínense. Perdón, del largo del tiro, que está aquí en la talla, ustedes van a poner 5 centímetros más, ¿sí? Por ejemplo, la talla M, aquí les voy a leer, la talla M, el tiro, dice tiro tiene 27 centímetros. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Sumar más 5, sería 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Cuánto le van a dejar el tiro? De 32 centímetros. No hemos puesto micrófono, no sé si está bien el audio. Ahorita me estoy acordado que no estamos utilizando micrófono. Bueno, ya vamos a poner, ¿ya? Entonces, recuerden que el tiro, ¿sí? Por ejemplo, la talla L, en hojita dice que tiene 28, ustedes van a sumar más 5, ¿sí? Si la talla L tiene tiro 28, ustedes van a sumar más 5, ¿sí? Súper clarito, perfecto. Bueno, recordemos, si la talla L tiro tiene 28, ustedes van a sumar más 5, ¿28? ¿Cuánto sería? 29, 30, 31, 32, 33 centímetros de tiro. Entonces, así van haciendo talla por talla. O si no, le tomas la medida sentadito, como tomar un pantalón y de ahí, de la medida que te sale, por ejemplo, tú sentadita tomas de tiro 27, súmale más 5, ¿sí? Porque los Jomper siempre necesitamos flojito. Y aún este peor, porque es súper flojito, ¿sí? Bueno, vamos. Vamos a empezar, después de todas las explicaciones y después de que ya me estoy durmiendo aquí, ya me estoy durmiendo, ¿sí? Pero lo prometido es deuda, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a empezar por la blusita. Vamos a empezar por la blusita de la talla, vamos a trabajar en tallita M y vamos a empezar por la espalda, ¿sí? Bueno, aquí mi hija me va a ayudar. Vamos a utilizar estas medidas que se encuentran aquí. Bueno, muestra, esta es la tablita con la que voy a utilizar, que la pueden descargar y ese es el modelito, ¿sí? La tabla mía la pueden descargar en la página. Ya, una vez visto el modelito, vamos a utilizar aquí. Voy a escuadrar. Vamos a dejar, voy a dejar 49 de largo y de ahí vamos aquí, vamos a hacer la blusita y acá vamos a hacer la parte de la faldita, ¿sí? del jumper, ¿sí? En otros lados lo conocen como jumper, en otros lados lo conocen como enterizo corto, jumper corto, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces voy a escuadrar, voy a ubicar la regla. Al filo del papel sería la línea lomo y haciendo así sería la línea A. Voy a hacer largo. Ya se me quebró hasta el marcador. Ahí está. No, ahí estaría bien. Ya. Bueno, voy a parar porque no puedo yo patronar. Sentada, ¿sí? Empezamos. Es una blusita normal. Recuerden que todo jumper de dos piezas, porque este es de dos piezas, hay jumper de una sola pieza, pero este tiene dos piezas. Cuando son dos piezas, es unión de la blusita con la falda, ¿sí? Vamos a poner el talle de espalda. Tiene 44 de la línea A. Vamos a bajar 44, ¿sí? Estoy bajando 44 de talle, igualito acá. 44. Y vamos a unir esta línea. ¿Sí? Entonces, donde te dio el largo del talle, sería la línea de cintura. Recuerden que en esta parte del talle, en la medida yo tengo dos. Por ejemplo, dice 44, 40. Pero ustedes siempre lo van a poner primerito de la más larga, que es la 44. La 40, ya lo voy a explicar para qué es. Pero siempre utilicen la más grande, la más grande de los talles, 44. ¿Sí? Así se ve bien. Ay, se ve perfecto, ¿eh? Cuando ponen así la pantalla. Sí, mira, indica de cómo pueden poner. Vea, cuando ustedes pongan en la pantalla grande, ¿cómo se ve? Está bien bonito. Ya, vamos. Entonces, una vez hecho esto, vamos a retroceder para poner el cierre, porque este jumper debe llevar un cierre. Voy a meter dos centímetros. Dos centímetros. Este es para el cierre. Aquí. Aquí voy a anotar. Dos. Este es para el cierre. Para el cierre. ¿Cuánta talla estoy patronando? Estoy patronando la talla M. ¿Sí? Ahora, de la línea C, que esta es la línea C, vamos a subir el costado. Vamos a poner, vamos a buscar en la hojita donde dice costado, la talla tiene 20. ¿Qué voy a hacer? De la línea C voy a subir 20 centímetros. O sea, subo 20 centímetros, subo acá igualito, 20 y vamos a unir estas líneas, que va a ser la línea B. El video queda guardado. Las que ya tienen que ir a descansar, que descansen, tengan una buena noche. ¿Sí? Ahora, ya tenemos la línea. Recuerden que la primera línea es la línea A, esta es la línea C, y esta sería la línea B. ¿Sí? Ahora, en la línea B, vamos a poner la cuarta de busto, de la talla M, es 24 centímetros. Estoy poniendo después aquí, esta es la línea del lomo, 24 centímetros, ¿sí? Y cintura, tiene 18 más 3 de pinza, 18 más 3, 1, 2, 3, sería 21. Ahí. 18 más 3, 21, y la cuarta de busto, 24. ¿Sí? La hojita de la tabla de medidas se encuentra en la página que ustedes pueden descargar, ¿sí? Para que lo puedan imprimir. A ver, ¿ahí se ve todo? Sí. Ya. Con todo, le dejo ahí paradito, un ratito, para que ustedes lo puedan hacer un cap, como es captura de pantalla, ¿sí? Para las que no conocen. ¿Ya? Entonces, el costado es 20 centímetros, hasta aquí, subí de la cintura acá, 20, 20, y ya está. Ahora, vamos por la línea A, vamos a poner 7 centímetros, extensión de escote. 7 es para todas las medidas, no hay ningún problema, solamente en tallas 2XL, le ponen 9. Vamos a poner medio ancho de espalda, hablemos la vueltita, le puse al revés el cuadernito, medio ancho de espalda es 36, la mitad sería 18, caída de hombro, ¿qué página es la misma? ¿Ahorita la encontró esta? Sí. 3 centímetros, caída de hombro, 3. Caída de hombro, 3 centímetros. Vamos a unir, la línea, el punto 4, al punto 7, el 18, la misma 18, que marcamos acá, también vamos a poner en la línea B, 18, para de esta manera sacar la sisa, 18 centímetros. ¿Y qué hacemos aquí? Hacemos esto, esta línea sale recto, y aquí vamos a utilizar la sisa de espalda, los que tengan ya la reglita, la utilizan la sisa de espalda, los que no tienen la reglita, suben de la línea B, 5 centímetros, inclinado, 2 y medio, y lo haces, esta curvita. ¿Sí? Ahora, los 40 centímetros, aquí está, nuevamente, el talle, 44, pero este dice 40, aquí está anotado acá, 40, este 40, es para marcar los escotes, de la línea C, desde aquí, voy a coger 40 centímetros, y vamos a poner, de la línea C a acá, 40, es para marcar el escote de la espalda. En otras palabras, bajas 4 centímetros, de la línea A, bajas 4, y ya tienes tú, escote y sacas recto. ¿Sí? O subes de la línea de cintura, hasta acá, 40. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el escote. Pero, como estamos viendo, que en el modelito, es abierto, no es tan, no es tan pegado al cuello, sino un poquito abierto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger, así, en la forma inclinada, bajemos, a ver, bajamos, 4 centímetros, ¿ya? Para que quede, abiertito. Bajamos 4, obviamente, si bajas acá, acá también deberías bajar, porque si no, quedaría muy, muy pegado. Entonces, aquí vamos a poner 5 centímetros, ¿ya? 5. Después, haces acercamiento de cámara, ya, mija, me dirás como hace. Ahí está. ¿Cuánto bajé? Del 7 acá, bajé también 4, y acá, de la línea A, acá, 5, y esto lo sacas recto. ¿Sí? Vamos a hacer la pinzita, la pinzita le tomas la mitad, si es 21, la mitad, pero si sale, si, si saliera 21 y medio, por si acaso, un rato va a salir 21 y medio, ahí sí, si sale 21 y medio, ustedes van a coger de 21. Evitemos los medios. Pero como aquí sale justo 21, entonces tomamos la mitad de 21, sería 10 y medio. Y ponemos 1 y medio por lado, el valor de la pinza, 1 y medio. Y aquí... ¿Se está preguntando que la caída de hombro para la caída de hombro para la niña también es 3 centímetros? No, para los niños es 1 centímetro. Para los niños, 1 centímetro. Uy, una encuesta de qué parte nomás están viendo. Pero puse como América del Sur, América Central. Ah, ya. Ganó América del Sur. Ve, América del Sur. América del Sur ganó. Qué chévere. ¿Dónde están las Américas? De América del Norte, América Central. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está África? Después ponemos de qué continente. Yo después voy a poner América del Norte y Europa. Pero ahorita ganó América del Sur. Un y medio, un y medio. Y las pinzas no te compliques pensando hasta cuánto de largo hago. Hasta la línea B, hasta ahí vas a poner el largo de tu pinza, ¿sí? Ya. Entonces ya tenemos la pinza aquí, ya tenemos hecho. Esto es todo de la blusita para nuestra blusita del jumper. Ahora vamos a hacer nuestro delantero. Gracias a Virginia. Virginia, un mes de su aniversario. Esa es. Ah, ¿qué dice? Un mes. Un mes. Felicidades. Virginia. Virginia. Virginia, felicidades. Un mes. Bueno, aquí voy a poner, aquí mismo quiero trazar, si se ve acá no, mija. Aquí mismo voy a trazar el delantero para que estar espalda y delantero al mismo tiempo. Pues sí, voy a escuadrar acá, voy a dejar un anchito, más o menos, voy a poner desde este punto unos 33 centímetros y aquí vamos a escuadrar. Vamos a escuadrar de esta manera. ¿Cómo escuadraría? Así. Voy a ponerle escuadra al filo del rojo y hacemos esta línea. Esta va a ser la línea del lomo de la parte delantera. ¿Ya? Esta es la línea A. A. Ahora, ¿qué hacemos? De la línea A, de la línea A, de la línea A vamos a bajar nuestro talle delantero, es 45 y vamos a poner 45. 45 centímetros. ¿Sí? Igualito acá. 45 y vamos a unir estas líneas. ¿Qué hacemos esto? Unimos. Y lo sacamos para acá un larguito. De la línea del lomo también sacas un larguito. ¿Sí? De esta manera. De la línea del lomo también le sacas largo los 45. Tenemos talle 45. Subimos ¿Ya? Subimos nuestro costado recordando si se ve hasta acá ¿no? Recordando que siempre la sisa delantera debe ser menos para evitar estas bolsitas aquí. ¿Sí? Obviamente la blusa si va a quedar un poquito flojo no quiere decir que va a quedar al cuerpo pegadito. Si quieres pegadito obviamente tiene que ser una sisa bien pequeñita y en tela stretch pero no estamos trabajando en tela stretch sino en una tela normal rígida o plana como muchos la conocen. ¿Ya? Entonces ¿qué hacemos aquí? Vamos a poner si nosotros subimos aquí si subimos aquí 20 es nuestro costado pero si queremos dejarle menos 3 ¿cuánto deberíamos subir? 23 ¿verdad? 23 vamos a hacer una pinza al costado 23 subimos 23 23 subiendo 23 estos 3 centímetros va a ir una pinza al costado ¿qué hacemos aquí? unimos estas líneas ¿sí? igualito pasale un poquito acá muchas gracias por las palabras de Laura gracias Laura muchísimas gracias por tu mensaje un fuerte abrazo ahora el costado costado espalda es 20 pero en el delantero le estamos subiendo 23 porque vamos a hacer una pinza al costado ¿sí? ahora vamos por la hacer vamos a hacer el escote el escote es en B ya saben que el escote en B tranquilamente ustedes le pueden trabajar de 7 centímetros o 6 que no pasa nada trabajemos de la misma ya porque son escote en B 7 extensión de escote 7 medio ancho de espalda 18 caída de hombro ¿sí? siempre en el delantero le dejamos 4 centímetros 4 y vamos a unir esta línea unimos ahí ¿para las reglas no está el número de whatsapp en la página? sí en la propaganda de las reglas están los números de whatsapp a los números de qué país nomás tenemos y ustedes lo pueden llamar ¿sí? pueden escribir por escriban por por favor por whatsapp a Perú a México y a Colombia y Ecuador solo esos números y Bolivia ahora ya tenemos bajamos 4 centímetros caída de hombro medio ancho de espalda era 18 porque recuerden que pusimos 7 porque vamos a hacer un escote en B pero si tú ya les voy a seguir repitiendo si son escote redondos escote cuadrado escote bandeja ahí sí van a trabajar con 6 centímetros menos 1 pero cuando son escote en B no hay problema trabajen con 7 ahora vamos a poner la medida de pecho como hacemos ¿sí? recuerden que de este punto donde bajamos los 4 hasta la línea B tiene 18 y ahí vamos a tomar la mitad vamos a marcar la mitad ¿sí? la mitad sería 9 y ahí vamos a poner la medida de pecho aquí en la hojita dice pecho de la talla medio tiene 34 la mitad sería 17 entonces de la línea del lomo vamos a poner 17 centímetros aquí la otra la norma América del Norte la norma América del Norte ahora vamos a poner la cuarta de busto igualito 24 ¿sí? 24 centímetros allí entonces cogemos si ustedes tienen la reglita ustedes unan los puntos cogen ahí los puntos de los 4 centímetros pasamos por los 17 y llegamos a los 24 ¿sí? ahora cintura ¿sí? vamos a poner recuerden que aquí tenemos unos plieguecitos que vamos a hacer aquí vamos a marcar directo los 18 no vamos a poner nada de pinza sino directo los 18 ¿qué hacemos? esto así ¿ya? 18 y 24 la cuarta de busto y ya vamos a poner escote el largo de escote 20 centímetros es lo normal ¿sí? pero si ustedes quieren más dejamos de 22 ¿ya? un poquito más escotado inclinado del punto 7 hasta acá 22 centímetros 22 de escote escote ¿qué lo hacen ustedes? ahí se cojan con una reglita recta ya y recordemos ¿cuánto bajamos del punto 7? ¿cuánto bajamos? 4 ¿verdad? 4 centímetros desde acá hasta acá bajamos 4 y cojan ustedes del 4 así del punto 4 voy a poner así la regla del punto 4 van a coger y van a hacer ahí correcto esta manera ¿sí? coge del punto 4 pasa por el 22 que es de escote y lo sacamos recto hacia allá ¿sí? hacia allá ¿y qué hacemos aquí? al rato que uno corta siempre se te va a estirar ¿sí? entonces subamos un centímetro y medio al costado aquí subamos uno y medio porque se te va a estirar esto para que no tengas problemas entonces coges así subes un y medio y coges con esta reglita y lo haces así ¿se va a quedar grabado o sí se va a quedar el video queda grabado ahí en la página ¿sí? la tablita la pueden encontrar en la página la tablita está en la página ustedes la pueden buscar la pueden descargar ¿sí? ahí está todo vamos vamos a marcar ahora el alto de pinza que tiene nuestra 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 medida tiene 26 alto de pinza y ancho de pinza tiene 18 entonces vamos a bajar de la línea A del punto 7 coges marcas 26 centímetros alto de pinza 26 y ancho de pinza tiene 18 la mitad vamos a poner aquí 9 aquí en otras palabras aquí sería el pezón donde estoy haciendo la cruz va a ser el pezón 9 y 9 acá ¿sí? y vamos a hacer esto hacemos esta señal y aquí vamos a inclinar también vamos a hacer una pinzita al costado que yo les dije ¿sí? y aquí en la pinzita del costado vamos a poner 3 centímetros que es de pinza y hacemos esto estos 3 centímetros entonces si tú esto lo suprimes la pinza 3 entonces nos va a quedar los 20 centímetros porque así es 23 delantero y espalda es 20 entonces al rato de coser los 3 te va a quedar de 20 centímetros ¿sí? ahora ¿me puedes indicar mi hija el modelito? si ven que el modelito voy a pasar el modelito sería por aquí el escote por aquí ¿verdad? sí iría por aquí el escote se ha caído y la manga está por acá y realmente su hombro está aquí por aquí debería ser la manga sino que lo han bajado al vestido para hacerle más descotado no es que el modelo sea así sino que se ha abierto mucho y está tirado entonces ¿cuántos pliegues tiene aquí? tiene uno parece que tiene tres pliegos ¿cómo hacemos para esos tres plieguesitos? vamos a hacer esto vamos a poner tres centímetros acá ¿sí? y a este largo vamos a poner cinco y vamos a hacer de tres a cinco una rayita hasta acá tres cinco vamos a señalar vamos señalando y acá vamos a poner cuatro y terminamos al filo donde está acá el a los nueve centímetros la siguiente está confundido en cuál página es de la tablita en la misma página holguita y las costureras al ataque ahí están en fotos y buscan ahí la tablita a ver ya para encontrar la tablita están aquí en el video en vivo entonces pones minimizar y aquí holguita las costureras al ataque en facebook mismo ponen fotos y ahí buscan la tablita ahí van a encontrar ahora la siguiente vamos a coger igual a los cuatro centímetros cuatro y más o menos lo vamos a terminar acá a los cuatro si de aquí a acá igual cuatro y vamos a hacer otra rayita aquí si quieren lo sacan del largo si quieren la rayita lo tiran hacia arriba ahí ya si voy a repetir ahora si acercan la cámara y yo voy repitiendo ya a ver mi ayudante vamos por la espalda ya recordando que esta es la línea A la línea A y la línea del lomo aquí tiene dos centímetros dos centímetros para poner el cierre es una talla M si esta es la línea B de la línea C de cintura para sacar la línea B vas a poner la medida del costado la medida del costado subes de la línea C subes subes 20 centímetros recto 20 20 y lo sacas si una vez que saca vas a poner 24 la cuarta de busto 21 de cintura más 3 de pinza si recordemos que aquí en todo esto de acá está 3 centímetros 18 más 3 de pinza 21 si ahora medio ancho de espalda 18 igualito pones acá 18 caída de hombro 3 si y haces la sisa y si no tienes la reglita de la línea B subes 5 centímetros inclinado 2 y haces la curvita ya está ahora el escote extensión es 7 pero quieres más abierto entonces en la línea de hombro que ya sacaste bajas 4 centímetros y acá bajas 5 y haces el escote redondo esta es espalda y ahora vamos por el delantero el delantero talle delantero es 45 45 cuánto subimos el costado el costado es 20 pero vamos a poner estos 3 de pinza entonces vas a sumar 23 pones 23 23 y sacas la línea y sacas de la línea del lomo recto de la línea del lomo vas a poner 24 de busto vas a poner aquí los 18 exacto la cuarta de cintura medio ancho de espalda le pones 18 y la medida de pecho es 17 y para sacar la medida de pecho ¿cómo haces? coges después de los 4 en la línea 18 la mitad 9 donde te da 9 ahí vas a poner la medida de pecho que es 17 ¿ya? y hacemos estas rayitas es para hacer ese drapeado o esos tablos que lleva ahora ¿cómo hacemos esto? bajas los 4 ¿si? en el hombro pones escote del punto 7 inclinado 22 centímetros escote coges con la reglita del punto 4 pasas por el 22 y lo haces así recto recto ¿si? y acá abajo al rato que tú ya vas a cortar en la tela se te va a estirar entonces subes uno y medio subes uno y medio y haces con la reglita curva entonces separas 3 4 4 acá pones 5 acá llegas al punto 9 medio ancho y acá separas 4 y haces estas rayitas así para recortar ¿si? entonces vamos a cortar ¿ya? la ligera de papel pásame esa viejita si esa viejita porque no sé dónde está la otra vamos a ahí vamos esa es esa ¿qué hacemos aquí? vamos a recortar normal recordando estos moldes están sin costura no lo hemos dejado costuras ¿si? entonces ustedes al cortar ustedes dejan costura ¿qué hacemos aquí? vas a coger lo bueno que es papel puedes doblar y puedes hacerla así vamos a doblar la pinzita allí y corrigir aquí este pedacito no se olviden que tienen que corregir este pedacito ¿la pinza de costura la vas a suprimir o no? vamos a suprimirla corregimos entonces ahí vamos entonces ahí vamos a recortar ahí está ya tenemos la espaldita ahora vamos a cortar nuestro delantero dice Jessica ¿cuál es la medida en el cruce de la línea que van a cintura? el cruce el cruce lo saqué con el escote ¿si? con el escote ¿cuánto tiene el cruce? esta es la línea del lomo esta es la línea del lomo de cruce me salió exactamente 11 centímetros 11 un poquito más 11 vamos a recortar pero le sacas de esta manera ¿si? con el escote retiramos la sisa normal aquí gracias María ¿qué hacemos aquí? aquí vamos a hacer esto vamos a suprimir esta pincita ¿qué hacemos para suprimir? vamos a abrir aquí y acá vamos a hacer esto no lo vas a cortar todo siempre se me va yo les digo no y a veces se me va la tijera vamos a suprimir esta pincita así va cogemos y suprimimos que a subir en forma recta tiene que quedar esto 20 centímetros ahí está 20 está acá acá le tengo si ven ustedes le suprimen los 3 centímetros y en forma así recta debe quedar 20 centímetros ahí va 20 al suprimir ahí está vamos suprimir esto significa es la palabra suprimir porque no lo vamos a coser sino lo vamos a suprimir que lindas me alegra mucho que estén pendientes de las clases muchísimas gracias por ese gran apoyo y gran cariño ¿sí? ahí está ¿qué hacemos aquí? una vez suprimido yo siempre digo hagamos la cirugía plástica ya hicimos la cirugía plástica ¿sí? ¿qué hacemos? vamos a corregir ¿sí? ahí va del 24 corregimos el costado ¿sí ven? uy ya voy a botar este marcador adiós bótale por allá porque después me olvido botar y no me raye ya le puse alcoholcito pero ni así me funciona compramos un paquete completo y resulta que creo que han estado secos ahí está quise mostrar los colores ahí está es que muy hermoso trabajo pero ella pero soy muy lenta y ya vendrá sí me voy a revisar ahorita ya entonces ahorita pon atención y después vas viendo ahí está yo construí la tablita y holanda ya qué chévere entonces ¿qué hacemos? recuerden que esto estaba así vea ya esto estaba así ahí ¿sí? entonces ¿qué hacemos acá? era de cortar antes de hacer esto cortemos nomás aquí por donde estaba recto ¿sí? recortemos ya ahí está entonces ¿qué hacemos esto? ya tenemos una abertura ahí y la otra este pedacito de aquí también lo pueden corregir ustedes vean lo cogen ahí y corrijamos para que salga el corte recto así se hacen los drapeados una vez alguien preguntaba que por qué a ella le quedaba bolsudo es porque recuerden que siempre al cortar esto se estira así como yo les indico en las falditas campanas que siempre se estiran en los círculos acá también se estira pero hubo una colega que dijo que yo no lo nunca lo había hecho que ella lo cortaba al hilo en los escotes tiene mucha muchísima razón si corta al hilo no se le estiraría pero ahí si no tienen que subir si ustedes van a cortar acá al hilo eso tiene que estar exacta misma la misma medida ¿sí? ¿para qué son estas aberturas? aquí automáticamente ya nos abre pero acá no entonces acá necesitamos abrir ¿sí? acá necesitamos abrir y acá también necesitamos abrir un poquito ¿por qué? porque estos pedacitos son los pliegues que vamos a hacer el drapeado aquí vamos a hacer un tabloncito ¿sí? esto ya no necesitas abrir este de gana lo corté y peguémosle este de acá le cortan hasta acá nomás vamos a unir este pedacito ¿sí? porque este no tiene sentido de haberme abierto abierto hasta acá porque ya por la por suprimir la pinza ya se nos abrió automáticamente nos abrió ahí ya ahí entonces solo abrimos este pedacito y este pedacito ¿sí? entonces como acá hay bastante anchura al rato que ya cortemos en 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 la tela ustedes pueden tranquilamente poner más ancho acá poner las mismas distancias ¿sí? por ejemplo podemos sumar donde está mi cinta métrica vamos sumando ¿cuánto es la abertura solito esto? automáticamente nos abrió 6 centímetros entonces si abrimos acá más 3 9 más 3 12 entonces ¿de cuánto deberíamos hacer los tabloncitos? de 4 4 4 4 4 8 12 ¿sí? a ver no tengo otro pliegue de otro color ya ya sé papel de cuadros que compré para hacer mis tareas este vamos a utilizar vamos a utilizar este papelito para que ustedes vayan bien esto ahí esto va a quedar ahí vamos a poner exactamente para hacer las medidas vamos a utilizar vamos a dejar una separación de 3 centímetros aquí 3 aquí automáticamente me va a quedar los los 6 centímetros pero acá pegamos esto para que no se nos muere acá va a quedar los 4 como es los 6 y acá vamos a abrir en cuanto dije igualito 3 centímetros 3 y después vamos a repartir en 4 ya les voy a enseñar como hacer si ahí si ven como va abriendo si ven como va abriendo allí 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 ya ¿qué hacemos? entonces ¿qué les dije? que les acabé de decir hagamos mejor una repartición de 4 4 ¿sí? punto 3 vamos a señalar 4 centímetros me da aquí cogemos estos se supone que esto debe estar pegado bien bonito ¿no? para que no se nos mueva como es papel pegámosle acá para que no se me mueva esto que está unidos aquí y recortemos esto porque está de más aquí que más me va a estorbar saquémosle este pedazo este de acá también saquémosle ya ¿qué hacemos esto? vamos a doblar aquí y doblamos a los 4 centímetros ahí está cojamos con alfiler ayudemos aquí ahí está ¿sí ven? entonces ¿qué separación dejamos? dejamos una separación de 4 centímetros ¿sí? y vamos a poner 4 también entonces ¿qué hacemos igualito? como es papel por eso tienen que hacer primero a los 4 centímetros ¿estos trapeados obligados tienen que hacer molde? aquí sí ya no podemos hacernos las supers ya no que yo sí hice nada aquí obligado separamos los 4 centímetros que me da aquí y acá quedan los 4 centímetros sí y señalamos los 4 centímetros ahí nos debería quedar ¿cuánto era? 11 más o menos era el cruce sí aquí un poquito más hay que doblar ese 4 se me quedó ahí sí 11 y acá debería quedar 18 ahí está ¿sí? 18 ahí está 18 entonces ahí igualamos este pedacito cogemos de aquí y vamos igualando ahí está ya tenemos nuestro drapeadito y al rato de coser acá está ahí está ¿sí ven? vamos a retirar esto y ahí está estos son los tabloncitos que va a quedar obviamente en la tela se te va a abrir bonito en el papel te queda pero bien planchadito entonces ahí tenemos para el busto todo eso y ya tenemos ¿sí? entonces ya tenemos nuestra lucita drapeada entonces de esta sacas dos piezas ¿sí? le vas a cortar dos piezas y ya tenemos nuestro para nuestro drapeado ¿sí? ahí está ¿sí? ¿me entendieron? boten ¿entendieron cómo se hace? así deben trabajar con los drapeados así hacen una lucita cruzada que ustedes quieran hacer tranquilamente lo pueden hacer de esta manera ¿sí? entonces lo cruzan al un lado 11 al otro lado 11 y ya está ya está y ya está ¿sí? aquí es el lomo el otro lado iría de aquí hasta acá el cruce entonces ya viene cruzado así ¿sí? el otro debería ir cruzado por debajo hasta por acá él se ha entendido exactamente ahora si tú quieres dejar menos el cruce por ejemplo si tú quieres no dejar 11 puedes dejar más angostito no importa más angostito pero ahí no le sacas tan recto sino que ahí más o menos tienes que sacar con la parte de la curvita así porque no necesitamos dejarle mucho abierto acá en el escote recordando porque si lo coges recto te va a quedar más abierto el escote aquí se te va a abrir mucho y al rato que se pone se te van a ver las chiches ¿sí? eso a mí ya me pasó cuando yo aprendí a hacer estas cosas siempre se me quedaban los escotes muy profundos y después tenía problemas con mi clienta entonces resulta que traten de poner de esta manera no importa no lo saquen recto aunque sea le sacan así un poquito medio como que ovaladito curvado preferible que después tú lo puedas rebajar la clienta puede decir no sabe que quiero un poquito más cavado cábeme tú puedes cavar el escote pero si ya está fregado ¿qué puedes hacer ahí? necesitas cambiar de pieza porque ya no puedes hacer otra cosa ¿sí? ya ¿estamos claros ahí? estamos claros ¿sí? o si nos puedes dejar más ancho los pliegues acá deja 5 deja 5 y ya le dejas menos ancho esto también puedes hacer eso ¿sí? ya bueno hemos hemos hecho recién la blusita ¿cuánto vamos? una hora ya y vamos por el short vamos por el shortcito ¿sí? hasta eso voy a dar un receso ¿sí? voy a tomar agüita ¿sí? ya regreso en 5 minutitos para hacer la segunda parte del shortcito ¿sí? ya regreso la segunda parte la segunda parte Gracias. 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 Vamos por aquí. A ver, vamos. Ya he cortado. Todo esto estaba acomodando. Vamos. Vamos a trabajar la parte, la segunda parte de shortcito, ¿sí? Y empezamos. Ahora, hemos tardado casi una hora en la blusita y vamos por la falda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a retirar de la parte, de esta parte de aquí que sería el lomo. Voy a entrar, ¿sí? Seis centímetros. Seis. Entramos seis. Y vamos a unir. Vamos a hacer esta línea. Entonces, esta línea donde voy a señalar va a ser la línea del lomo. ¿Cuánto entre seis centímetros? ¿Qué telas se puede hacer el nombre? ¿Qué telas se puede hacer el nombre? Pueden hacer en tela jean, pueden hacer en tela crepe, pueden hacer en telas que sean livianitas, no tan gruesas. ¿Cuáles hay? ¿Cuáles hay? A ver, tantas telas que hay que ya se me fueron los nombres. Se me fueron los nombres. Espérense, por acá tengo una cintita de tela. Ya con tantos nombres que tenemos. A ver, ¿en qué tela podemos trabajar? Esta es muy pesada. Pueden trabajar en tela de algodón también. ¿Sí? Este es crepe. Como para la playa. Ajá, como para la playa. Esta es fresh, se llama fresh, pero para mí es un crepe. ¿Sí? Esta es una crayola. También pueden trabajar en crayola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? En un crepe, una crayola, en una fresh. Esas, porque estas son muy gruesitas. ¿Cómo son para? Como para... Para ya ternitos pantalones. En una tela de algodón también podrían trabajar. ¿Tenar? ¿Tenar? Sí. En un crepe, crepe licra, también podrían trabajar un crepe. En un crepe, licra. Vea, si tengo, eh... Tengo así telitas que tengan caída. ¿Sí? Como el dejanos. ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! El productor salió a protestar. Bueno, vamos ahí. Tenemos... Entramos seis y bajamos. De la línea A vamos a bajar. ¿Sí? Ah, de un jean suave también se puede hacer, ¿no? De un jean suave. Ajá, de una tela jean. Que son suavitas. También lo pueden trabajar. Vamos a bajar igualito seis centímetros. También de la línea bajamos seis. ¿Sí? Igualito acá bajamos seis. Y vamos a hacer una línea recta. ¿Sí? Vamos a hacer una línea recta. Y esta línea la vamos a unir así largo. Porque igualito quiero trabajar tanto espalda y delantero. Como hicimos la blusita. Igualito. Espalda y delantero aquí. ¿Ya? Ahí tenemos. También bajamos seis. Entramos seis. Hicimos. Empezamos. Tiro es veintisiete. Pero ya les dije, ustedes van a sumar más cinco. Sería treinta y dos. Largo de tiro treinta y dos. Y largo del shortcito lo pueden hacer de cuarenta y ocho. Sobre la rodillita, ¿no? Ya. Treinta y dos. Tiro y cuarenta y ocho. El largo del short. Vamos a poner igualito acá. Treinta y dos. Y cuarenta y ocho. Ahí. Ahí si saquen hasta acá. Y vamos de una el largo. Largo de tiro. Estamos ya de una. Vamos a hacer las dos. Tanto espalda y delantero estamos trabajando. Allí. Ya. En talla M. Sí, en talla M. No se olviden que estamos trabajando en talla M. Acá no le he sacado la línea. Saquemos. Todos están aquí ya con sueño. A mí ya se me pasó el sueño. Empecé con sueño y se me fue el sueño. Vamos. Empezamos por la cintura. Esta es la línea de cintura. La línea, empezamos por la cintura y este es el largo total del short. Aquí. Aquí. Aquí ustedes hacen la fórmula para el tiro de la talla normal. Es. Cadera es. ¿Dónde está? Cadera es. Noventa y ocho. Y hacemos la fórmula para el tiro delantero. Tiene cuatro. Y para el tiro de la espalda, el redondel tiene ocho coma uno. Como son enterizos, necesitamos flojito. Entonces, vamos a poner cinco. Y atrás le puedes poner nueve centímetros. ¿Sí? Le aumentas un centímetro por lado. Entonces, vamos a salir cinco centímetros y cinco acá. ¿Sí? Y hacemos esto. Esta es la entrepierna. Cinco centímetros. ¿Ya? Ahora, en la cintura, esto va a ser nuestra cintura, vamos a poner dieciocho más tres de pinza. Veintiuno. Alto de cadera, por cierto, es veinte centímetros. Para que ustedes pongan la cuarta de cadera es. Entonces, la cuarta de cadera, veinticuatro y medio. Ponemos veinticuatro y medio. Igualito acá abajo. De la línea esta, no de lo que salimos, sino acá. Veinticuatro y medio, desde aquí. Veinticuatro y medio. Y recuerden que la faldita es un poquito ancho, ¿verdad? No es totalmente recta, sino como hacemos. Hagamos una faldita en A. ¿Sí? Marta te pregunta, profe, ¿se puede hacerlo más largo como pantalón y bota ancha? Sí, también puedes hacerle. También puedes hacerle. Aquí, en lugar de hacer un show, lo haces un pantalón. ¿Sí? Puedes hacer un pantalón palazo. ¿Sí? Por ejemplo, esta faldita es un poquito ancho, no es tan pegadito al cuerpo. Vamos a hacer una faldita en A. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, hasta aquí es la cuarta de cadera veinticuatro y medio. Acá es veinticuatro y medio. Este es mi cinco. Hasta aquí. Hasta aquí es veinticuatro y medio. Pero de ahí vamos a dejar una amplitud de unos nueve centímetros. Y hacemos esto, vean. Después de los veinticuatro estamos dejando nueve centímetros. Como se escribe nueve, estoy al revés. Así. Así, ¿verdad? No. Ya le puse al revés. Acá. Ya le estoy poniendo al revés, vean. Este es nueve. No hagan caso a este. Es nueve. Que estoy tratando de escribir al revés. Cogemos de la cintura y hacemos recto, vean. A los nueve. Así. Ya. La cintura es una falda en A. ¿Qué hacemos la pinzita? Sí. Recuerden que es la mitad de la cintura. Sería diez y medio. Ahí vamos. Diez y medio. Aquí. Sería un y medio por lado, un y medio por lado. Es una falda short. Ya. Largo de pinza delantera es once centímetros. ¿Sí? Y hacemos la pinzita aquí. Vamos. Ya. Y vamos a hacer el tiro. Si tienes la reglita, utiliza donde dice tiro delantero. Lo coges allí y ya está. Si no tienes, vas a subir igualito. Sube cinco centímetros. Inclinas acá. Es como dos centímetros inclinado. Tiro. Y lo haces acá. Ya está. Tu tiro. Acá no tienes que, no tienes que ni bajar ni nada porque es un enterizo. Aquí no haces nada. ¿Qué hacemos acá? En el costado subimos un centímetro. O como son inclinados. Y haces esta corrección acá. ¿Sí? Ahora, si quieres más amplitud, después te voy a enseñar. Haces un corte aquí en la mitad y solamente le abres un poquito más y ya le haces más ancho. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro delantero en talla M. ¿Sí? Dejas costura normal aquí. Aquí dejas costura. Un centímetro para el dobladillo. Un centímetro, un centímetro y un centímetro. Aquí costuras dejas por todo lado. Porque recuerda que debes unir la cintura acá. Igualito. ¿Cómo haces aquí en la pinza? El mismo procedimiento que hicimos en la espalda de la blusita. Si recuerdan que hicimos en la blusita el procedimiento de las pinzas. Doblar la pinza y que debes corregir. ¿Cómo lo corriges? Ahí va. Ahí está corregido. ¿Sí? Lo doblas y lo corriges. Al corregir debe quedar 18 de cintura. Ahí está. 18. ¿Sí? Entonces por ahí tú le puedes cortar. Ya que estoy acá voy a cortar este pedacito. ¿Ya? Si quieres este molde puedes sacar ya con costuras. Puedes poner costuras. Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a patronar nuestra espalda, esta es la parte delantera y vamos por nuestra espaldita. ¿Sí? ¿Cuánto dejamos de ancho acá? 34. Vamos a poner 34, esperemos que me salga, sí creo que me va a salir. Sí, sí tengo suficiente. Entonces voy a poner desde aquí, voy a poner, ¿cuánto dejamos de separación? 9 centímetros, dejamos para adelante, entonces tú pongas desde aquí. Vamos a poner desde este punto. Vamos a poner igualito, 9 centímetros. ¿Sí? Y de ahí voy a poner 24 y medio la cuarta de cadera. Con el blanco trabajemos, con el blanco creo que lo pueden ver perfecto. 24 y medio, 24 y medio, que me da aquí. La cuarta de cadera es 24 y medio y desde este punto acá es 9 centímetros, sacando para el A. ¿Qué hacemos? Donde da 24 y medio vamos a escuadrar. Coges así, vea. Pon el escuadra. Por eso utilicen siempre una escuadrita. Vea. Le pongo al filo del tizado rojo, donde me dio los 24 y medio y subo recta. Ahí está. ¿Sí? Esto vamos a alargar un poquito la línea de tiro. Recuerden, ¿cuánto era para el redondel del tiro de la espalda? ¿Cuánto les dije? Pongan 9 centímetros. ¿Recuerdan? Es 8,1 si hacemos la fórmula. Pero como estamos haciendo un jumper, le deja un poquito más grande y no pasa nada, porque todo es flojito. Entonces vamos a salir. 9 centímetros es para el redondel del tiro. 9,9. ¿Sí? Y vamos a hacer esto recto. Ahí. Ya. Ahora. En la línea A, que esta es la línea A, bajamos alto de cadera, solo señalamos 20 centímetros. Donde te da los 20 centímetros, ¿sí? Vas a poner la cuarta de cadera. Aunque no hay necesidad porque vamos a hacer 24 y medio. Ponemos 18, aquí va con pinza también. 18 más 3, 21. 21 centímetros. ¿Y qué hacemos? Cogemos de los 21 al punto 9 que sacamos de la A, recto. Por eso dije, no hay necesidad de estar haciendo aquí ni la, ni alto de cadera ni nada, pero para que tengan idea. ¿Sí? De los 21 directo a los 9. ¿Sí? Ahí está. Aquí vamos a hacer la pincita. La mitad de 21 sería 10 y medio. Pones 1 y medio a cada lado, 1 y medio a cada lado. Pero en el tiro, la parte de la espalda, vamos a subir 3 centímetros. ¿Sí? Como es dos piezas, tenemos la facilidad hasta de subir. Suban los 3 centímetros. Y hacemos esto. Aquí era de poner inclinado, 10 y medio. ¿Cuánto es largo de pinza? 13. La espalda es 13. ¿Cómo hacemos esa pincita? Ustedes cojan con la escuadra. Guíense. Guíense por aquí. Aquí vamos. Y hacemos de una vez el tiro de espalda que dice aquí. Solo necesitamos esta partecita, no necesitamos nada más, porque no estamos haciendo un pantalón para dar la forma de pompis ni nada de esto. ¿Sí? Aquí vamos a dejar 22 centímetros. Baja 22. Señalamos 22. Y aquí vamos a dejar para el cierre. 2 centímetros. 2 centímetros. Recuerden que esto va a ir con cierre en la parte de atrás. 2 centímetros es para el cierre. Y aquí dejan uno de costura, ¿no? Recuerden que costura deben dejar. Todo esto deben dejar costuras, costuras y también para el dobladillo. ¿Cuánto subimos acá? Subimos un centímetro y hacemos el mismo procedimiento aquí. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra espalda. No ha pasado nada y estamos listos. El mismo procedimiento con las pinzas aquí. Lo mismo. ¿Cómo se descuadra? ¿Sí ven cómo se descuadra? ¿Sí ven cómo se descuadra? ¿Qué hacemos de este procedimiento? Cogemos con la reglita. A ver, voy a dar la vuelta así para que ustedes lo vean. ¿Ya? Ahí, ahí. Vean. Siempre la pancita hacia arriba. Ahí está. Vamos de una vez a aprovechar y recortemos. Ahí está. Vamos a recortar el shortcito. Aquí le voy a cortar sin costuras para que ustedes recuerden que deben dejar costuras. dejar costuras costado, dejar costura en cintura, dejar para el dobladillo, dejar costura entre piernas, dejar costura en el tiro, no se olviden. La falda es más fácil. La falda es más fácil. La falda es más fácil. No se espera. Le compré el 24 de febrero en las reglas y hoy recibí. Pero dice que la quédica llegó rota. ¿De qué? Escríbale a WhatsApp al mismo número que pidió la regla para que hable con el distribuidor. ¿Sí? Y mándenle la fotito que le ha llegado rota la regla. ¿Cuándo dice que ha comprado? ¿El 23 de...? El 24 de febrero. Ah, 24 de febrero y recién hoy llegó. ¿Cuánto se tardó 24? Un mes para llegar. Sí, pero todavía no le responde. Ah, ya. Tenga tranquilidad, ya le ha de responder, ¿sí? Que ha pedido la regla el 23 de febrero y que hoy el 24 de marzo le ha llegado, pero le ha llegado roto. ¿Ah? No, le ha llegado rota la regla, ¿sí? No, le ha llegado rota la regla, ¿sí? Ah, pero bien, ¿sí? Escríbale a mi esposo y que le mándenle la fotito y con la guía, porque debe tener usted la guía, porque le mandan la foto a la guía. Pero está en México, papá. Ah, ¿sí? Eso le estamos diciendo. Ya. Ahora, este es un shortcito. ¿Quieres más abierto? Porque se ve que en la, en la, ¿cómo se llama? En el modelo, se ve que la falda es más abierta, entonces tú vas a hacer esto, ¿verdad? Coges esto, abres por donde está la pinzita, allí, ¿sí? Y le, le, le vas a suprimir la pinza, le suprimes ahí la pinza, así. Le suprimes ahí la pinza, donde está la, la siente escudo, acá está. Ahí. Ahí está, ahí está el ancho que está en el modelo, ¿no? Tienes más amplitud, se te abrió un poquito más, y lo mismo vas a hacer con el delantero. El, el, la, la misma historia, ¿no? La misma historia. Entonces ya, las pinzitas se suprimieron. Entonces ya no le haces pinzitas, le dejas con, sin pinzita, así. Ya, y mañana estamos viendo sobre el tema de la manguita y el fajín que va ahí, ¿sí? Hasta hoy hemos avanzado hasta acá. Ahí está, tanto espalda y delantero. Este es espalda y ese es delantero en talla M. y la blusita está aquí, ¿sí? Este es delantero y este es espalda. Ahí está, para que lo vaya, ahí está, costado con costado. Ahí está, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿sí? De esta manera. Y mañana vemos, mañana me conecto en la mañana tal vez un ratito. En la mañana no prometo, estoy ocupada en la mañana. En la tarde tal vez un ratito así mismo, un ratito, y les enseño la manga y el fajín, ¿sí? Solo nos quedaría pendiente esto y nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. Chao.